qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo videíto más esta vez como pueden ver está lloviendo así que voy a grabar un poco aquí voy a hacer este mucho con la trineadora la tapita por los lados así que acompáñenme a hacerlo amigos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Todo bien rastillado. Así se mira de aquí, el otro ángulo. Ahí está, miren. Y vamos a seguirle. Tenemos que seguir chameando. Saludos. Saludos.